Hola, ¿cómo están? Estamos en Patterson Great Waterfalls y esto es para que vean un poco más para que vean un poco más adentro para que vean un poco más para que vean un poco más Bueno, estas son las cascadas Estas son las cascadas de New Jersey Están muy bonitas Pues sí, vamos a ver un poco más que... Es un parque muy grande esto y vamos a ver qué más cosas hay por ahí Por ahí creo que pueden ver ustedes hay unos par de puentes para caminar y más allá hay más waterfalls, más cascadas Ahora nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me pagues el que me deja puesta Hay un puente que está cerrado Y bueno, pues hay una muchacha que está adentro ¿Yo? Yo así me metería Pero vamos a ver Vamos a ver qué pasa No hay protección para que la gente no se caiga Es un tipo de iglesia supongo lo que es allá Claro, allá abajo está más la caída del agua ¿Qué hay por ahí? Me gusta Como los árboles y el agua abajo me encanta Me encanta, me encanta No se ve muy bien Voy a pasar para... No papi, no Esa muchacha se ha pasado No bebé, no Aquí ni siquiera se puede caminar No te vas a pasar Ahí me voy a parar No papi, tú puedes caer No papi, no No, no Esa muchacha se pasa Un regalino No 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 Qué Si No Sí No ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Oh, ya, es lo que es. ¿Qué es? Es un gran view, justo ahí. Creo que tengo que ir a dar un poco más, porque este bridge está cerrado. Ya, ahí está. Un gran view, justo ahí. Muy bien, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿verdad? Sí. Vamos a poner el agua. ¿Cómo? Este lugar. Esto se quiere que esté cer與 que esta cerca. ¿Como? ¡Aa f***! Sí. Bien. He visto un poco atrás. Está el agua. ¡Está abajo, no? Es una buena vista, mirá. Es una buena vista. Hay mucha gente que no quiere estar aquí y pasear. ¿Qué es esto? ¿Vamos a Chikakure? ¿Dónde está? Hay un camino. Nos va a salir una culebra por ahí No, estamos dando la vuelta, pero estamos acá. Para ver. Ok. ¿Qué es esto? No, estamos dando la vuelta, pero estamos acá para ver. Ok. No, no, no. No, no, no. ¿Qué piensas? No, no, no. ¿Nos vamos a ir para allá? No sé. ¿Seguro? No. ¿No hay un poco de miedo? ¿Estás seguro de esto? Calma. No hay nadie. Me da miedo porque está todo botado casi. Además no estamos de noche. Son patas, son patas. ¿Pero? Por acá. Claro, si llega al lugar que cremos. ¿Dónde? Al de abajo. A la casita esa. Creo que estamos acá. ¿Patos? No, no es para acá, acá ya no hay nada, el waterfall está ahí, ¿verdad? Ahí está donde está, ¿verdad? No, el waterfall está para allá, ¿verdad? Supongo Creo que están los bares Sí, estoy bien ¡Oh! No, 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 no. Oh, es el de arriba. Cuidado. Ven, ven. No te vayas a resbalar. El árbol, mira ese árbol, parece... Es así. Bueno, avancemos. Por ahí estábamos, ¿no? Nos tomamos una foto ahí al frente de la bandera. Miren, los niños se fueron al otro lado a sacar fotos. Vas a tener mucho cuidado con las piedras anteriores. Miren la placa de un carro. Bien. No, pues... Aquí hay gente. Acá viene gente. Estamos al otro lado de la calle. Sí, estamos al otro lado, sí. Esta es la represa. Ahí cae el agua. Ahí se filtra todo el agua. Encontramos un puto misil. Encontramos un puto misil. Así que... Así que... Vimos aquí por nada. Tenemos que respetarnos. Miren, hay un panel de... De abejas. Miren, ahí hay un panel de abejas. Está vacío, obviamente. Ya está muerto. Seguro de... Seguro de... Seguro de ver... Seguro de ver abejas por aquí. Oh my God, no, qué miedo. Sí. ¿Los bajamos a ver hoy? No, ya no. Ahí hay una bajada, mira. No, ahí hay un puente. No, qué miedo. Déjame ver. No, y tiene una señal rara. Déjame ver. No hay niños. Just stay there, eh. Voy a ir rápido. Está mojada. Ya, ya. Voy. ¿Qué? Va a estar bien. Nada va a suceder. Por supuesto, si me caigo. I'm fucked. ¿Por qué me llamo? Anyways, um... There's no way to go over there. Nothing over there, so... Just want you guys to see... How... How beautiful it's around here, you know? Alright, so I'm going back to... I'm going back to my car. Oh, fuck. Here, here, here. Yes. Easy peasy. Okay. Let's go. Let's get out of here. Come. Eso no hay unada mas. ¿Qué? No hay un puente? No hay nada. Oh... Supongo que son desahue. No hay un puente. Shit. Mierda. No hay nada mas, o hay nada más. No hay nadie mas... Como, serio. No hay nada mas. Un padre. Ten American manos. Un padre. Por supuesto que es que es algo nuevo. Es como en elし. Pero si yo aquí estuviera de noche, me muero. ¿La cámara cuando salimos? No, pues no. Cuéntales. El año pasado fuimos a un parque y bueno se tenía que ir. Similar a este así. Pero era una carretera y en el lado izquierdo había bosque y en el lado derecho había bosque. Y el Hudson River. Bueno, solo había una carretera así. Bueno un poco más grande, era para carros y bicicletas. Y nosotros caminamos caminando, caminando, caminando. ¿Por cuánto tiempo? Caminamos por 5 horas, ¿no? Sí. En realidad caminamos y luego empezamos a correr. Hemos hecho como 10 a 12 millas. Sí. Y... Vamos a este. Y... Llegamos a la casa. Bueno, a un precinto donde... Habían policías y nos ayudaron menos mal porque... Estábamos perdidos. Ya eran las 8 y media, 9 y imagínense. ¿Eran inviernos o a esa hora estaba súper... No, no estaba de invierno. Sí. Era verano. ¿Verano? Estaba terminando el verano. Estaba poniendo un poquito frío. ¿En serio? No, no. No. No, no no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, me encanta la información. es maravilloso es esta es maravilloso es esta pero vamos a esta donde vamos no lo sé es esta no lo sé y ya va a llover no creo que empieza a llover más igual estamos es su visión está pescando no es un problema te asustaste papi cuando vamos a estas cosas donde no hay gente siempre me recuerdo porque nunca sabes que en la mierda puedes encontrar ¿sabes? ¿crees que? no, no, mira ¿qué? o son fábricas no sé por eso ahí al frente son fábricas abandonadas ¿sabes? muchas fábricas ¿cómo es que se dice fábricas de otra manera? industrias o cosas así ¿sabes? papi, vamos a ir de nowhere vamos a ir de vuelta en un rato hay muchos lugares abandonados me gusta ir dentro ¿sabes? me gustan esas cosas y hacerles un video podemos encontrar no sé no sé no sé ya salgamos aquí hay muchos moscos por favor vamos a ver vamos a ver que hay ahí y ya regresamos y estuvimos caminando mucho 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 por ahí y llegamos a un lugar y estaba no, ya estaba tan oscuro y era de noche que tuvimos que correr porque no había salida no, no había salida es como acá no hay salida por ahí y no podíamos regresar para atrás porque ya habíamos caminado 5 horas sin salida y caminando para el frente y encontraron la salida pero nunca encontramos no hay salida no hay salida y no se va a pasar otra vez los mismos y salida mira, hay una salida vamos a ir vamos a ir miras alternas vehículos solo miras vares miras vares sobre vehículos pero todavía vamos a ir nos asustamos de mucho tuvimos que correr corrimos, corrimos como cocos y nos índices una hora corrimos Nosotros estábamos muy cansados, pero todavía estábamos corriendo porque nos estábamos muy asustados. Y luego, un policía nos llevó hasta un lugar en su carro, y ya podimos salir de todo ese lugar. No, no conozco. Acá nos van a robar la cámara. Hay muchos lugares peruanos. Miren, hasta la calle ahí, Perú es fea. Estamos en Paterson, ¿verdad? Estamos buscando un lugar para comer. Miren, Perú es fea. Tiene una bandera de Estados Unidos y ahora la de Perú. Tiene una chistesa, mira Paterson, mira los pájaros. Vamos a comer en... Señoría? Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Un carbón. Uh! Miren como tiene su... 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 su costa de estrada de un bus. Más rayada. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Este es un hombre. Vamos a comer. Este es un hombre. Hay un hombre. S Louderón. Estamos llegando al carro, después de haber paseado, hemos ido a comer, comer peruanas. Compramos unos peruanes. Compramos unos peruanes, porque hace como 11 años, no pruebo. Y sí, ya estamos llegando al carro. Nuestro lindo y único y bello carro. Bueno, nos vemos en un rato. Vamos. Serra parte. Antes que se meto a tuya sala. Nos vemos en un rato. Bye.